Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para enviar mi felicitación a Neil Armstrong, primer hombre en pisar la superficie lunar y que exclamara, es solo un paso para el hombre y un salto gigantesco para la humanidad. La huella de sus pasos está en la historia del planeta. El 5 de agosto se cumplen 86 años del nacimiento del héroe del espacio. Hace cuatro años que él partió a las estrellas para cumplir con la última de sus misiones. La luna ya es su punto de partida para investigar otras galaxias. Películas, poemas y narraciones se han inspirado en los pasos de aquellos caminantes del espacio. He aquí el poema del colombiano Antonio Mora Pérez. Neil Armstrong, tus huellas grabadas en la luz de nuestras noches están ahí, perednes, a la espera de otros vientos. Los poetas de tu tiempo te vieron en el hecho de sus sueños, cabalgando sin ganas sobre los muslos de arena de una novia deslustrada. Desde las orillas de la esfera, los dioses angustiados te eligieron, capitán de esa silente estación de la esperanza. Ahora, después de tantas lluvias y en la hora del ocaso, sientes unas ganas infinitas de reeditar los pasos del encanto. Antonio Mora Vélez es conocido en Colombia e internacionalmente como narrador y ensayista de ciencia ficción. Además, une con maestría los avances tecnológicos con el lenguaje poético. En el poema dedicado a Armstrong, lo coronamos de aplausos. La frase a reflexionar. Desde el espacio, la tierra semeja a un gran globo de agua y sentimos amarlo más. Soy de ustedes, atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!